Y que quiero hacer mención a esto que publica la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Por cierto, ayer el presidente generoso reconoce a la revista Contralínea como la mejor revista periodística y de investigación del momento. Y suscribo, señor presidente, son los mejores en este momento. Seis consejeros del INE ligados al PRIAN presionaron a la consejera presidenta Guadalupe Tadej, escribe Nancy Flores. En el INE opera una facción de derecha muy ligada a los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional que por meses ha estado presionando a la consejera presidenta Guadalupe Tadej y a su equipo de trabajo para que renunciara a su cargo antes de la elección presidencial. Imagínate tú, mi querido Jaime, si no es importante que estemos nosotros acá en momentos en que se señala la autoridad electoral en Jalisco. Bueno, pues esta investigación que publica Nancy Flores en la revista Contralínea también es reveladora. El objetivo era controlar los comicios y la narrativa en torno a los resultados desde dos frentes. El del INE con un presidente a modo similar al perfil que cumplió Lorenzo Córdoba y el del Poder Judicial con el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón al frente del Tribunal Electoral, hecho que también se frustró en diciembre del año pasado cuando tuvo que renunciar a la presidencia de la Sala Superior a pesar del respaldo que le daba la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. El grupo que ha presionado por meses a la consejera presidenta Guadalupe Tadei llegó al extremo de que previo a la jornada electoral del pasado domingo intentó imponer la narrativa del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, donde participan directamente operadores del empresario Claudio X. González y asociaciones civiles opositoras a la 4T y cuyos informes se buscó que fueran materia para la calificación de las elecciones. Dichos reportes apoyan la narrativa de la elección de Estado y las supuestas faltas del presidente López Obrador. La facción la integran consejeras y consejeros cercanos a Lorenzo Córdoba, a Leonardo Valdés Zurita, a Luis Carlos Ugalde y a José Waldenberg, expresidentes del INE, que se han opuesto al llamado Plan B de las reformas electorales que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso llamaron a participar en la Marea Rosa cuando se presentaba como una protesta de las asociaciones civiles de Claudio X. González. Claudia Beatriz Zavala, Claudia Zavala, responsable de la Comisión de Quejas y Denuncias, es una de ellas. Dania Rabel Cuevas, exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto del 2013 al 2014, fue titular del área consultiva en la dirección jurídica del Issste y fue asesora del Consejo General del IFE entre 2008 y 2013, periodo que presidió Leonardo Antonio Valdés Zurita. Carla Humphrey Jordan, desde antes de su llegada al INE en 2019, fue considerada por algunos integrantes del Partido Morena como el Caballo de Troya por su cercanía con prominentes políticos panistas. Jaime Rivera Velázquez, quien se desempeñó como director de análisis del extinto órgano de espionaje, el CISEN, y de acuerdo con el columnista Alberto Aguirre, el cargo lo desempeñó en el gobierno de Felipe Calderón durante dos años, de 2009 a 2011. Arturo Castillo Loza, llegado apenas en 2023 al INE por insaculación, y su trayectoria profesional lo ubica en la estructura del IFE durante el fraude electoral del 2006. Y por otro lado, Martín Fas Mora, quien es consejero electoral desde el 22 de julio de 2020, fecha en que también ingresó Carla Humphrey, fue consejero de la Junta Local Electoral del entonces IFE entre 2000 y 2003, cuando al frente estaba José Waldenberg. Muy cabrona esta información que revela Nancy Flores de la revista Contralínea, mi querido Jaime, por todo lo que involucra y qué pantalones de Guadalupe Tadej, que a pesar de las presiones, contra viento y marea sacó la chamba adelante. Pues sí, y esto se demuestra que la oposición, la derecha y estos poderes fácticos que encarna Claudio X. González, siguen operando otras bambalinas, querido Vicente, y no van a desistir, no van a desistir. Estábamos viendo el pronunciamiento de esta misma mañana del presidente haciendo uso del púlpito para decir que los temores contra la devaluación del peso son falsos, porque ya empezaron con ese relato de que si sigue adelante la... Vamos, permíteme, Jaime. Vamos, permíteme.